¿Va todo bien? Son ha localizado una segunda fuente de energía. Le he pedido a Rebecca que nos busque un vuelo. ¿A dónde? ¿A dónde? A Brasil. ¿Estás ahí, Rebecca? Hay poca cobertura. ¿Puedes oírme? Bueno, me alegro de ver que funciona. Volveré a intentarlo cuando esté arriba. Aquí me están buscando. ¿Qué tienes detrás? ¿Vas a morir? ¿Puedes ponerle un poco de agua? ¿No? Sí, soy yo. ¿Qué te haces? Pues no, no se da cuenta de que soy yo. ¿Ya me recibes? ¿Alto y claro? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Según nuestra información, la mujer florero de un magnate lleva esta fuente de energía como brazalete. Estamos tratando de localizar su posición, pero probablemente esté en la sala VIP del nivel superior del estadio. Te avisaré cuando sepa más. Necesito una entrada. No hay tiempo para ser buenos. Venga, róbasela a alguien. Vaya, menuda faena. Bueno, podrías tratar de colarte sin que te vea seguridad. No me parecen vigilantes normales. ¿Por qué no lo son? Son agentes de Abstergo. Probablemente Cross está aquí. Debes tener cuidado. ¿Qué pasa? Tu objetivo está sin duda en la zona VIP. La entrada está al final de este corredor. ¿Vos viste, hombre? Llamé en seguridad. Mediatamente sufrir. Fantástico. Han montado un control. ¡Seguranza! ¿Apuntado un control, por favor? Mézclate con la multitud y los de seguridad no te verán. No te separes de la multitud y no pasarán. O si no, busca una forma de rodearlo. ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Uno es buscar tarde! ¿Ve bien? Déjame ver. Pues funciona. Pues funciona. Parece que estoy cerca. ¡Mierda! Hay otro... ¡Atenso! Tendrás que encontrar otro camino para pasar. Esto está más controlado. ¿Puedo dejar espacio? ¿Puedo perder un tren? Tengo que verificar la identidad. ¿Cómo así? Trabalho aquí hace 15 años y nunca vi nada como eso. ¿Quiénes piensan que son? No sé nada. Olha, sucedió solo eso. Nosotros no queríamos que sucediera. Solo sucedió. Siento nada. Ya casi estás, Desma. La mujer está al otro lado del estadio. ¿Al otro lado? ¡Aquele cara está maluco! Que no me vea. Bueno, me ve, pero pasa completamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Usa las pasarelas para cruzar. ¡Aquele cara está maluco! Bien, combate. Ya estás cerca. La fuente de energía tiene que estar en una de las alas de allá arriba. Pues supongo que haré exactamente el contrario. Pues supongo que haré exactamente el contrario. No, 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 no Bien, no he partado. ¿Qué haces? Me quito primero a este, y ahora ya voy a por ahí. ¡Ah, ya! Al suelo. Ya, venga, ya, ahí está. Al suelo. ¡Alí está! ¡Muévete! Vale, dirígete al metro. Haré que el tren te espere. Pues al metro otra vez. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡No, no! ¡Vamos! ¿Qué es un hecho? ¿Es fijo? ¿Inmutable? ¿Está seguro de su existencia y espera a ser descubierto? ¿O puede cambiarse? Aquí descubrimos la respuesta. Y pensamos que quizás no se valga. Servían para ordenar. Para controlar. Para poseer. Pero pronto descubrimos otros. Cuando se sentaban subyugados y se les ordenaba creer, sus pensamientos tomaban forma. Lo imaginado según mi idea. Siguientemente podían hacer desaparecer una pared o crear un árbol. ¿Qué podrían conseguir mil? ¿Diez mil? ¿O más? ¿Podríamos cambiar el consenso y borrar aquella amenaza? Decidimos mandar un artefacto al cielo donde pudiera iluminarnos a todos. Y entonces, se pronunciaría una frase. Ponernos a sal. De esta forma, cambiaríamos el consenso. Salvaríamos el mundo. Pero eso nunca ocurrió. Mandamos una docena al cielo. Pero no había forma de controlarlos. De dirigir su rayo. De cautivar al mundo. De pronunciar las palabras. Aunque esto fue extraño y peligroso. Lo que intentamos después fue peor. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? No sabíamos cómo hacerlo. Pero el futuro... Podíamos mirar al futuro. Y así buscamos ver más allá de nosotros mismos. Y saber lo que iba a suceder. Primero miramos si nuestras obras darían sus frutos. Pero la respuesta siempre fue la misma. Así que nos dedicamos a otra cosa. Pero ella insistió. La que llamáis Minerva. Al final ella también dejó de mirar. Y empezó a hablar. Llamó a través del tiempo con la esperanza de que pudierais salvaros. Escondió mensajes donde nadie los encontrase. Salvo tú y los que estuvieran en este sitio. Es fascinante. A mí me harta. Las advertencias crípticas, las amenazas. Decidnos ya lo que queréis. Ya lo hacen. Vimos allí a los gigantes. Nos sentimos como langostas ante ellos. Y ellos nos vieron de la misma forma. Imagina que le tuvieras que explicar todo esto a un niño de dos años o a una langosta. La voluntad de los dioses es inescrutable. Sí que lo es. Literalmente. Yo la maté, ¿sabes? Maté a Lucy. Fue el fruto, hijo. Fue Juno. Vi lo que era ella. Lo que pasaría si la dejaba vivir. Podía haberme detenido. Es decir, que había una fuerza. Pero no estaba obligado. Yo lo elegí. Desmond. Lucy iba a traicionarnos y a llevar el fruto a Abstergo. Vi cómo lanzaban el satélite. Vi cómo lo activaban. Y después... Fracasó. Sea lo que sea lo que hay al otro lado de la puerta, beneficia a Juno. Debemos tener cuidado. Crénita. Si. Sea lo que sea lo que sea. Suena lo que sea. Una vez que sea lo que sea. Seguimos. C CONSEDO. Bajo. Tres que, si. Joder, las vueltas que se dan para llegar a este Vale, ya estoy Pregunto qué historias me contará hoy el templo Te lo digo en serio, hay algo aquí abajo No seas boba No lo sé, tal vez estaban durmiendo o algo así y los despertamos Con algún tipo de criogenización o hibernación A ver, ¿cómo podemos saber qué demonios hacían aquí abajo? Trabajaron en distintas soluciones, pero no funcionó ninguna Pasando de una cosa a otra y después... No lo sé, en algún momento se marcharon Tras el fin Me pregunto cómo sería el mundo si lo hubieran conseguido Me preocupa más cómo será si nosotros no lo conseguimos Salvación Encontraron una forma Muy tarde para ellos Pero no para vosotros Sellada Para protegerla Pero ahora bloquea tu camino Encuentra la llave El pasado te lo dirá Bueno, ¿qué más has sabido? ¿Has encontrado algo interesante explorando? Cuando llegaba el final trabajaban en cosas muy raras Intentaban crear nuevos cuerpos y guardar sus mentes en ordenadores Un fracaso tras otro Tuvo que ser muy duro para ellos A mí también me preocupa Vamos, que dicen que aquí dentro hay algo que nos ayudará Pero, ¿qué es? ¿Por qué encerrarlo si es justo lo que necesitamos? No lo sé Quizás sea peligroso Tal vez querían asegurarse de que solo tú llegabas hasta allí Esa es la otra pregunta ¿Qué me hace tan especial? Lo sabremos cuando abramos la puerta Si esto no es lo que me hiciste la última vez Tienes que entender que nunca se me ha dado bien esto Y sin contar que hemos tenido Vidas extraordinarias Ya, me gustaba mi vida ordinaria No puedes huir de lo que eres, Desmo Ya lo he notado ¿Para qué me vuelvo a poner la misma conversación? Como es que me la repito otra vez Increíble ¿Qué pasa? A vuestros políticos siempre se les llena la boca con los padres fundadores Insistiendo en que apoyarían lo mismo que ellos Nunca he visto una manipulación tan flagrante de la historia Es solo la típica propaganda política También es deshonesta y delirante ¿Cómo puede estar nadie tan seguro de lo que querrían Con solo cuatro papeles y unas ilusiones? Se fijan en la intención Lo que esperaban para nuestro país y su futuro ¿Qué idealista e improbable? Seguro que a muchos de vuestros presidentes, senadores y jueces les da igual lo que pensasen Solo quieren moldear las palabras antiguas para conseguir metas modernas ¿Qué más da si eran teístas o teístas o querían un banco central? ¿Para qué apelan a esa autoridad? Lo que importa es lo que tú, como individuo, crees ¿Y por qué lo crees? ¿Qué? ¿Somos tan inseguros que necesitamos cartas del siglo XVIII para dar validez a nuestras creencias? Mira mamá, un muerto me da la razón Tal vez, si reordenas las letras de su lista de la compra, verás que me da toda la razón Venga ya, Sol Lo ves de una forma muy cínica Pero no menos verdadera Bueno, pues volvemos otra vez a Connor, que es lo interesante Mirad esto He encontrado una fuente de energía más ¿Ya? Apareció en una búsqueda anterior, pero solo ahora he podido confirmarlo ¿Dónde? Un museo en el Cairo, donde la tienen expuesta Supongo que Connor puede esperar No, tú quédate Hay que encontrar esa llave Y se acaba el tiempo Yo haré ese viaje ¿Y con Cross? Todo va a salir bien, estaré de vuelta muy pronto Cuando tú quieras, Desmond ¡Gracias! ¡Gracias!